Vamos a La Romana, donde un joven mató a otro, todo supuestamente en la disputa por el amor de una mujer. De esta y otras noticias nos habla José Baez en su resumen. Buenas noches, José. Es Alisburgo, José Baez. En este miércoles es La Romana con las principales. Veamos a continuación. Otro caso de muerte reportado en esta ciudad de La Romana. La policía informó que ha sido detenido un menor de edad en el que mató por herida de arma blanca a un joven de 18 años. El hecho cometido por alegados asuntos pasionales aconteció en la calle Espaillat del sector El Hoyo de esta ciudad de La Romana. La víctima fue identificada como Junior Rafael Vallejo Martínez, más conocido por Junior, quien falleció mientras recibía las debidas atenciones en el Hospital Aris de Fello Cabral, Antiguo Seguro Social. El hecho sucedió porque supuestamente el hoy Osiso y el homicida mantenían una relación amorosa con una joven que residía en el mismo sector. Versión que no crean los familiares del fallecido. En otra información del ámbito local, me traslado al municipio de Villahermosa, y es que los constantes operativos realizados por miembros de la inspectoría de la policía en esa jurisdicción, han dado resultado con el apreciamiento de una cantidad de jóvenes, estos sin documentos y transitando en vehículos sin ningún tipo de papeles, obligando entonces a los miembros actuantes a tener que retenerlo y conducirlo hasta el destacamento donde son investigados. Hoy martes, las autoridades del Hospital Dr. Francisco A. Gonzalvo de la Romana, que diría la Dra. Jair Silfa, puso en conocimiento a la población de la Romana que todos los servicios que ofrece este centro de salud serán trasladados a brindárseles, única y inclusivamente en el Hospital Ariste de Feo Cabral, antiguo seguro social. Y es que el Hospital Dr. Francisco A. Gonzalvo ha sido sometido en una remodelación en cada una de sus áreas, y que por lo tanto los ingenieros a cargo de la obra le han solicitado a las propias autoridades de este hospital a que le entreguen todas las áreas, las cuales serán remozadas. Por lo tanto, las autoridades de este centro piden disculpas a todos los usuarios pacientes, ya que serán trasladados a brindárseles los servicios en el Ariste y Feo Cabral a partir de esta semana. Efectivamente, eso es todo lo que tengo. Este es el canal 49 y la Romana para la Red Nacional de Noticias CDN. El reporto José Máez. Continuo retorno a los estudios.